¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenido en su video, estar jugando un poco de Hypixel Skylog Y en el día de hoy hay muchas cositas de que hablar, la verdad estoy bastante contento Me recuerda a mí hace un tiempo, hola amigo Este, el punto es que vamos a estar comentando algunas cositas que tienen que ver con la Nether Island Y algunas cosas del canal también, porque me parece muy interesante Pero bueno, el punto es que para ello vamos a estar en F7 haciendo un pisito para ver qué tal nos va Que bueno, de todas maneras tengo que completar pisos 7 para ver si saco algún handel de así de risas Pero bueno, el punto es que, primera cosa que quiero comentarles tiene que ver con Miniclown Que sacó en su Twitter una imagen que creo que ya la mayoría he visto, pero bueno, yo no la he mencionado Así que, bueno, Miniclown sacó una imagen en lo que presume ser un nuevo Slayer Que se llama Tifous, Tifonus o algo así Que bueno, según estuve viendo, investigando Es como el dios griego del inframundo o algo así, algo extraño Como que un dios del inframundo, se llama Tifón Y al lado aparece un tipo Wither Escreto que se llama Quasi No Sé Qué Pero bueno, el punto es que tenían 20 millones de vida cada uno Tenían inmunidad y tenían cosas ahí bastante diferentes Lo cual me pareció interesante Pero hay mucha especulación de que podría ser el nuevo Slayer de la Crimson Isle Lo cual, bueno, podría ser porque, a ver, se me hace muy extraño Que no sacan un Slayer en esa isla Porque bueno, o sea, Voyglown en el End, en el Hub tienes 3 Entonces, bueno, tienes 2 Y en la Spiders Den tienes 1, ¿no? Entonces, en general todas las islas importantes tienen un Slayer Menos las Farming Islands y las Deep Caverns Pero posiblemente se lo saquen después Pero bueno, el punto es que se presume que podría ser Yo la verdad es que tengo mis dudas Pero quiero pensar que sí Porque, les digo, tiene 20 millones de vida Y aunque sería un poco regresar a la vida más baja Yo creo que va a tener una dinámica bastante complicada Porque la vida la pueden compensar con daño posiblemente O sea, el Voyglown es complicado porque no lo matas tan rápido Y pues este enemigo puede ser igual complicado Si tiene mucho daño y pues tiene inmunidad en ciertos momentos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una buena dinámica de voz La verdad es que apenas estaremos viendo qué es De momento no se sabe mucho Solamente subió esa imagen y subió una imagen de un dropeo Que se llama Buglut o algo así No sé, ahorita le voy a poner una imagen para que vean el nombre Que es como un dropeo de Slayer Y con ello se pueden craftear cosas Lo cual, bueno, ya casi casi nos está diciendo que sí podría hacerlo Pero bueno, el punto es que Hablando ya de otros temas Cambiando un poco de eso La Crimson Isle siento yo que se está retrasando Porque no pueden arreglar problemas de lag en el servidor O sea, si han estado jugando últimamente en el server Se habrán dado cuenta que ha habido problemas de conectividad O sea, de repente trabas a una dungeon y había lag De repente en lobbies cualquiera había lag Porque no te dejaba entrar al bazar o al action house Te decía que estaba muy lag el servidor Entonces, bueno, han estado teniendo problemas con eso No sé a qué se deban No sé si sea problema del host No sé si sea problema de alguna otra cosa Pero no sé si ya están trabajando para solucionarlo Porque al salir Master Mode 7 y F7 Pues obviamente mucha gente quiso jugarlo Y se atura un poco lo que es Dungeons Pero creo que Ya cuando quieran sacar la Nether Island Pues van a tener que hacer algo más grande Para solucionarlo Porque imagínense sacar una isla nueva Pero bueno, el punto es que yo creo que Tienen ese problema Porque la verdad Sacar un update así de grande Con un servidor inestable Pues no va a suceder O sea, se los digo yo No va a suceder O si sucede Pues van a tener que limitar bastante Las personas que entren Entonces, bueno Simplemente tengan que modificar cosas ahí Porque se me hace un poco extraño Que no encuentre una solución rápida para eso Pero bueno Pasando a otro tema Pues estoy haciendo aquí el F7 Y alguna persona me preguntó Cómo hacen las terminales Voy a ver si puedo mostrarlas Porque bueno Igual les dejo algún clip De cómo se hacen las dos terminales Que son nuevas Entre comillas Ya les mostré una Que es la de los colores Pero igual hay otra Que no le entienden Por cualquier razón Para quien no sepa Cómo es este terminal Pues simplemente Darle clic al botón Cuando esté justamente ahí Yo le doy doble clic Porque tengo lag Así que Simplemente darle doble clic Cuando esté en la posición Que acá está Por ejemplo Aquí le doy el botón Y cuando esté en el morado Pues la aprietas Y listo Simplemente es como atinarle A la zona ¿Saben? O sea, tienes tu línea morada Y la morada te indica En qué zona tienes que picarle Y pues cuando le das clic Al botón verde Pues con eso ya Estás activando Casi que sea el terminal El otro que había Se los mostré Que era como un Que era como de colores A ver si encuentro este Miren Por ejemplo Aquí tienes colores Lo cambia de color Como ven Vamos a cambiarlo a Yo que sé A azul Por ejemplo Vamos a poner todo azul Y cuando llegue a todo azul Pues se va a activar Entonces Son bastante sencillas Nada más he visto estas dos No sé si sean nuevas O bueno Algunas otras pues Pero bueno El punto es que Igual quiero comentar Sobre el canal Porque el día Sábado No Sí, el día sábado Subí un post Anunciando que no iba a haber video Ese día Y bueno El domingo tampoco subí video Porque bueno Estoy ocupado Entonces Pues bueno Me pregunté sobre qué querían ver en el canal En los próximos días Y mucha gente me pidió Que iniciara de ser en un perfil Entonces Bueno Estoy planteándolo La verdad es que A ver Si fuera por mí Pues no creo que fuera muy posible Porque Iniciar de ser en un perfil Es muy complicado Tienes que tener mucho tiempo para farmear Y tienes que tener muchas horas para hacerlo Y pues la verdad es que Tampoco tengo tanto tiempo disponible He aprovechado todo el tiempo para farmear En este perfil Para poder mostrarles las cosas Ya saben que vienen Vienen cosas para Pues gente endgame Se puede decir De phishing Ya sea de combat también Ya sea de daños Posiblemente Entonces Pues quiero tener Todo lo disponible Para poderlo hacer Y todo lo disponible Es dinero Es buena skill Y cosas así ¿No? Igual pues estoy farmeando Lo del piso 7 Los tintes Entonces bueno Estoy un poco liado con eso Y pues de momento No sé si voy a ser viable Igual lo puedo intentar O sea Aunque sea un video Mostrando el inicio Resumiendolo bastante O sea Resumiendo que haría yo En un día En un perfil nuevo Saben O sea Como que Paso un día completo En un perfil nuevo Y consigo esto Saben Algo así Algo podría ser divertido de ver Igual lo que he pensado Es que en este Perfil puedo hacer Videos Donde muestre Como juego diariamente Ya saben que normalmente Muestro cosas puntuales Ya sea alguna espada Ya sea novedades Ya sea cosas así Pero igual a la gente Le podría gustar ver Como farmeo día a día En mi perfil O sea tal vez No todo el farmeo Pero alguna cosa puntual Que me suceda Como por ejemplo Pescando consiga algo Que maten un Slayer Y me tropea algo Saben O sea Cosas así Entonces bueno Me lo estoy planteando Posiblemente si suceda Pero les digo Estoy un poco Liado con videos Igual Para la gente Que le gusta el Stranded El Stranded Está un poco en pausa Les digo por lo mismo O sea Hasta el bingo de este mes No lo estoy haciendo Como tal Porque Tengo muchas cosas que hacer Saben Entonces Tengo que limitar el tiempo Pero bueno Eso es con respecto al canal Les digo Tengo muchos planes Tengo series Que me interese Subir Ya que la serie De la Scata Pues me fue bien O sea Fue un buen video La verdad Fueron buenos videos Aunque duró muy poco Creo que mi Bueno Tengo mucho que subir De videos de RNG O sea De dropeos complicados He intentado conseguirlos Porque al fin y al cabo En este perfil No he tenido Como que mucha suerte O sea Yo sé que para algunas personas Pues puede ser mucha Pero para otras no Y más yo conociendo Vamos a pasar el video aquí Vamos a comentar algo Que me pareció muy curioso Ahorita que van a ver Yo voy a hacer una terminal Y al parecer Un men de la Bueno De la party Se puede decir Estaba usando hacks Porque Este es un clip Bastante curioso Que normalmente no me doy cuenta Pero en ese momento Si me pareció muy extraño Porque Se dan cuenta Voy a avanzar el video Y van a ver como Yo llego a la terminal Le doy click derecho Y de repente En la parte izquierda De mi pantalla Veo como llega este men Y pues obviamente Está caminando No puede Estar haciendo la terminal Caminando Saben O sea Es imposible moverse Si estás en la terminal Entonces me está diciendo Que apenas va a llegar Y Justamente llega Pasan dos segundos Y Se insta Bueno O sea Insta termina la terminal O sea La hizo En segundos Lo cual Es una prueba casi Casi irreputable De que usa hacks Pero bueno Vean Para que Entiendan A que me refiero Personas que le han tocado Handles A cada rato Que luego le han tocado Obviamente En ese preciso momento Se me hizo raro Pero como estaba hablando Del video Pues no quise cambiar de tema Ahorita van a ver Que pasó Porque las demás personas Igual se dieron cuenta O sea No fui solamente yo Entonces bueno Creo que Se me en el Remain Causa hacks Así que Si lo pueden reportar Pues reportenlo Porque la verdad Pues no está chido Que la gente haga eso La verdad Bueno ahorita vamos a ver Que digo Para que entiendan En el punto Mil cosas Entonces Este bueno Les digo Estoy intentando conseguir Algún otro europeo de RNG Ya sea de algún Slayer O ya sea de alguna otra cosa De la Experimentation Me vendría bien Este bueno El punto es que Tengo seres pendientes Entonces bueno Les digo La serie de Empezando de cero Podría hacer algún capítulo Claro que sí Podría dar algunas recomendaciones Claro que sí Pero no está En 100% de mis planes Lo que sí Es que les digo El Strandes va a seguir Solamente denme chance Porque les digo Estoy muy muy ocupado Con algunas cositas Y la verdad Es que Entre que tengo que Farmear XP En este perfil Y skills Y todo eso Y luego tener que Farmear en un perfil Que es más complicado De avanzar Porque saben que El Stranded Pues no tienes Tanta facilidad Para conseguir cosas Tienes que conseguirlas Por suerte O por medio propio Entonces Pues Pues entonces Este Tengo que tener en cuenta Eso para intentar Compensar tiempos Aparte de Cosas de mi casa De trabajo Entonces No es tan fácil Entablar ahora Pero bueno Me están diciendo Que Que hacen En temática Ah ok Creo que se me está Hackeando Ese me está Haciendo Insta temps De colores Entonces bueno No sé Si es hack O que es Pero lo vi Que estaba haciéndolo Lo hizo muy rápido O sea yo le di click Y ya estaba terminando No creo que le haya dado Antes que yo Porque no lo vi llegar Exactamente No sé como lo hizo Pero bueno Pero bueno Vamos a tener que Bueno reporten Este me Porque Ajá Use a good Bueno Habrá que reportar Alguien por acá No recuerdo Quien fue en el video Lo pasaré en cámara lenta Porque se me hace curioso Que haya gente Que ocupe hacks Que no lo hagan Porque los van a banear Yo les diría Que no lo ocupen Porque No tiene sentido O sea Tampoco es tan complicado Como para Para tener que usar hack ¿Saben? Y pues están arriesgando Que descarguen algún tipo de hack Y Pues los baneen Por eso ¿No? Pero bueno El punto es ese Que Hay muchas cosas Que quiero comentar Todavía Y Aún no sé Muy bien Que va a pasar Con la Crimson Isle No sé ni siquiera Cuando va a salir Que yo creo que les digo Eso de sacar F7 Y M7 ahorita Es como comprar tiempo Para saber Que no va a salir ahorita Entonces bueno No sé Es como que extraño Pero bueno El punto es ese Espero que Me digan Que esperan también Del canal Igual les digo Si hay mucho apoyo Porque al fin y al cabo Los videos Los subo Conforme al apoyo Y el apoyo Normalmente está destinado A videos así De cosas rando O mostrando cosas puntuales Pero pues si hay mucho apoyo En videos Donde yo subo contenido De lo que hago a diario En un perfil nuevo Pues obviamente Lo va a seguir subiendo Porque al fin y al cabo Lo que me interesa Igual es crecer Y pues con que Más gente conozca el canal De igual forma Pues muchas gracias A todos por su apoyo Porque somos bastantes personas ya Somos 3400 y tantas La verdad estoy muy contento Porque estamos creciendo Bastante rápido Entonces bueno Espero que Sigamos así Sigamos creciendo Seguimos conseguiendo Objetivos Y que este año Y con los updates Y todo eso Sea un muy muy buen año Para seguir Creando contenido de Skyblock Así que bueno Simplemente En cuanto a eso Espero que os haya gustado Y en el próximo video Adiós